¡Suscríbete al canal! A su favor el Barça tiene dos cosas, que en ese tiempo solo ha perdido un partido y que tiene en sus filas a un crack en plena forma. Messi no ha salido del hotel del Barça, el único, el presidente, Sandro Rossell. Dentro de los jugadores han estado entretenidos con la visita de la tenista local, Karolín Bosniaki. El príncipe Federico, heredero de la corona danesa y su hermano, podrían estar esta noche junto a los 38.000 espectadores que llenarán el Parque Estadion. Esperan ver si su equipo, el Copenhague, es capaz de vencer al Barcelona, que en sus anteriores visitas a tierras danesas no conoce la derrota, ni siquiera ha encajado un gol. El Copenhague es líder con 14 puntos sobre el segundo, en la que Guardiola considera potente liga danesa. Como vemos en España, solo nos miramos el ombligo, solo parece que existe en nuestra liga, pero hay otras ligas que también existen, corren y hacen cosas muy, muy bien. Muy bien podrán preparar los azulgrana, el clásico frente al Madrid, si hoy consiguen la clasificación matemática. Porque evidentemente aparcaríamos la competición hasta el mes de febrero y nos daría tranquilidad en muchos otros aspectos.